Gloria al Señor, para el Señor. Aleluya. ¿Me podemos dar un aplauso para el Señor, por favor? Si les tienes aplaudida, dame de tu gana. Esto es para el Señor. Aleluya. Aquí siempre la gloria, Señor. Aquí siempre la gloria, para el Señor. Bueno, estos dos serán mis chavales. Gloria a Dios. Bueno, que decirles, hermanos, estoy contento en esta tarde. Quiero hablar tantas cosas que no sé lo que decir. Está esta iglesia rebosante y de alegría. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Que Dios bendiga cada rincón de vuestras tachicas y la higiene de gloria y de poder. Y que aparte todo lo que sea que no sea de la gloria de Dios. Deseo para ustedes lo que deseo para mí. Amén. Bueno, decirte, Josué, que solamente dice la Biblia que por la fe se vivirá. El hombre vive por la fe. Y lo dijo, aparte de que es pariente mío, es hijo de la prima carnal, y me gritó diciendo que lo dijo aquí. Tuvo la fe suficiente para decirle que cuando saliera del hospital, que iba a contar el testimonio. Amén. Amén. Bueno, pues, gloria al Señor. Un saludo para todos ustedes también, porque no me gusta estar así, pero bueno, nos entendemos. Dios os bendiga también a todos, hermanos. El día 11 de diciembre, más o menos, antes de que fuera el 11 o el 12, me operaron aquí, me fueron a operar de la vesícula. Pues entré, lo que es a operarme. La verdad que había un mal ambiente, hermanos. Lo digo delante del Señor y aquí no hay, no hay nadie que saque, no hay perro que saque hueso. En un momento me pusieron por aquí, para, por las venas, para, no sé, para prenderme en los sueros y cosas. Pasó un médico, me arrancó tres venas en un momento, eso yéndolo yo todo. Veo al médico que pasa, me rompe, ay, mira, ya lo sentí, por majo, que es que te han roto las venas, tres venas de este médico. Y digo, bueno, bueno, continúen ustedes, que no pasa nada. Una señora fumando, volviendo con todo respeto a tabaco, me hace respirar, con chismes de esos. Bueno, total, me meten, me operan, me meten adentro de, para, para aguantar un tiempo pico, para luego, según salgo. Y, según estoy, me llaman, Adolfo, que tenemos que entrar otra vez a, adentro. Pero no me acaban de operar. Esto lo estoy hablando yo mientras se pueda hablar. Sí, pero que usted está sangrando, y no hay forma de pararlo. Y si no le paramos, usted se muere. Pero no hay otra forma. Pues no, no, no. Pues venga, tío, para adentro. Bueno, pues para no ser desbucanzos, me meten dentro, me operan. Parece ser que sale todo bien. Me tienen 10 días aquí en cruces. Pero yo no me encontraba bien, hermanos. No me encontraba bien. Estoy en casa, y de repente, llaman por teléfono, que se murió mi suegra. Todo esto lo estoy contando en unos días. Esto es para que lo pasen, hermanos. A Burgos, vámonos a Burgos. Como pude, nos marchemos a Burgos. Yo no podía ir, porque no me encontraba muy bien. Pero me quedé en la casa de mi madre. Cuando entierran a mi suegra, viene mi compañera, me ven mis hijos. ¿Pero qué les pasa? Un calabre, hermanos. Me bajaron rápidamente urgencias. A las dos horas, a la UBI. En la UBI me cogen, me entuban, hermanos. Y me lleven como 15 o como unos 19 o 20 días en tu hogar. En estos 19 o 20 días, hermanos, estaban diciéndoles a los chavales que iban día tras día. Al resultado de los médicos, le estaban diciendo Hoy puede salir, pero mañana no sabemos si va a vivir. Está respirando por máquinas. Se está viviendo, como hay quien dice, por controles de las máquinas que tenemos. Yo la verdad que no me entraba de muchísimas cosas. Muchos hermanos huyeron. Y no me entraba, porque como estás entubado y estás ahí, pues... Pero dentro de mi ser... Escúchenme esto, por favor. Porque tenemos un dentro, un intelecto dentro. Y yo... Empecé a seguir a Dios y le pedí esto. Digo, Señor... Digo, estoy sufriendo mucho. Digo, Padre... Digo, Padre... Perdóname si te digo estas palabras. Pero llévame ya contigo. Cuida de mi familia. Y llévame contigo. Te pedí perdón a Dios, porque la muerte no se puede pedir, hermanos. La hora y el minuto es de Dios. Y eso hay que entenderlo. A los cuatro días, hermanos, como se lo cuento, vino la voz del Espíritu Santo a mi vida y me dijo... No es tu tiempo todavía. Yo te quiero levantar como un guerrero. Padre Dios. Padre Dios. Me cogió, me levantó. A los cuatro días me suben a planta. Análisis de pulmones. Análisis de hígado. Análisis de todas las cosas que estaba contaminado entero, hermanos. Cuando ya me hacen de todo, no veía nada de nada. O sea, que lo que Dios hace, lo hace bien. ¡Aleluya! Quiero aplaudirle al Señor, por favor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¡Gloria! Si me están viendo aquí, hermanos, es por las misericordias de Dios. ¡Amén! Ya el último día, cuando salí de Burgos, me dice, bueno, es que este es muy delgado porque adelgacé 15 kilos, hermanos. Ahora yo voy a un mes y pico que he salido y me encuentro bien, me encuentro mucho mejor. He perdido bastante, como mucha gente me conoce de aquí, muchos amigos que tengo. Y, hermanos, pero me hicieron unas pruebas las últimas a ver si me faltaba calcio o me faltaba... ¡Nada, hermanos! ¡Nada! O sea que, cuando Dios coge y dice a una persona, ven para acá, te quita todo el no puede que sea. Y, hermanos, llevo un mes y pico. El otro día estuve con uno de los médicos que me operaron. Uno de ellos. Tuve la primera consulta. Cuando me vio entrar, se me quedó mirando y me dice, ¿Está usted bien, no? Digo, mire, yo proceso la fe en Jesucristo. ¡Aleluya! Y creo en un solo Dios verdadero que sale. Se pone, pues sin duda ninguna, Él tiene la hora y el minuto para cada uno. ¡Aleluya! Porque le enseñó el papel de Burgos, hermanos, y le dio todo, y dice, escúcheme. Usted tiene que dar muchas gracias a Dios porque de esto se salvan pocos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es la palabra de Dios la que vale. Amén. Es la mano poderosa y redentora de Dios la que vive. Amén. Mi levi. Créadmelo. Que lo que trata el diablo de destruir, Dios lo destruye. Amén. Lo coge, lo desbarata el diablo, lo quiere desbarcar, pero él lo destruye. Y ha servido, escúcheme, esto es fuerte. Ha servido todo esto que me ha pasado para destruir mi casa. Aleluya. Porque mi casa ahora es un cacho de cielo. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Va la palabra del Señor! Amén. Y yo quisiera, por favor, simplemente, que se le pusieran un momentico de pie, por favor, y que las hermanas cogeran una alabanza con el Señor, el símbolo de agradecimiento a Dios. Amén. Simplemente en eso, hermanos, que Dios les bendiga. Una alabanza al Señor, de oración, si puede ser, hermanas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Estate con tu iglesia, Señor. Bendita esta iglesia, Rey de México. Bendita el caramelo, duerme.